¿Qué estás haciendo? O sea, ella se levanta y así es. Así es. O sea, ella no se levanta y se arruncha relajada. No. ¿Qué pasó? Ella ya quiere, mejor dicho, correr. Sky. Sky. Dame la zanahoria, por favor. Por favor, la zanahoria. ¿Dónde está? Mira, mira, Sky, mira, Sky. Mírate, mírate, mírate. Póntelas. Póntelas, póntelas. Ay. Mira, mira, Sky, mira, Sky. Mírate, mírate, mírate. Póntelas. Póntelas, póntelas. Ay. Y ya está listo.